¿Son útiles las cortadoras láser para el trabajo en el taller? Pues nuestro compañero Bosco ha estado probando una nueva super interesante y nos lo va a contar. Este mes he estado probando la Falcon 2 Pro de Creality y te voy a contar todas las características que he descubierto sobre ella, los trabajos que podemos hacer y todas las aplicaciones que tienen para los makers y los bricoladores. Cuando te llega la máquina te va a llegar parcialmente montada, simplemente hay que seguir unos pequeños pasos para terminarla. La máquina incluye el láser de 40 vatios con el que vamos a trabajar en este momento, incluye también un láser de 1,6 vatios para grabados más precisos, así como gafas de protección, todos los cables, las fuentes necesarias y el compresor o la fuente de aire. La seguridad para Creality ha sido un aspecto muy importante a la hora de diseñar esta máquina, por ejemplo, obviamente tenemos las gafas de protección y además tenemos una llave de corte en el frontal para que solo ciertas personas tengan acceso a la máquina o sea bajo supervisión de un adulto, además de un freno de emergencia en la que podemos parar la máquina si sucede cualquier cosa. Además tenemos la cubierta protectora que nos aísla de los humos y del efecto del láser en los ojos. También tenemos otros sensores como pueden ser el de la puerta que detienen el láser si nota que hemos abierto la puerta o el de la compuerta inferior que también detendría el láser. Además integrado en el software tenemos un detector para aire contaminado, para fuego en el caso de que la pieza prende ese fuego y un sensor que nos indica si la lente está sucia. Además para la extracción cuenta con un ventilador y una manguera conectada. Para el control de la máquina tenemos dos opciones. La primera y más sencilla con una tarjeta micro SD que introducimos en el lateral de la máquina y podemos controlar desde la parte frontal y la segunda con nuestro ordenador. Nosotros estamos utilizando la conexión por ordenador. Hemos descargado un software llamado Lightburn que nos permite controlar la máquina. Es un software muy sencillo simplemente tenemos que conectar el ordenador a través del cable el USB-C a USB-A que viene ya incluido en el paquete y con esta aplicación podemos crear diseños, cargar otros que encontremos por la red y controlar todos los parámetros de la máquina. Además cuenta con un switch que te permite seleccionar una posición de precisión. Te da una potencia de 22 vatios para cortes más precisos o grabados más delicados. Nosotros hemos estado trabajando con corte en madera y en chapa metálica fina. Pero vamos a ponernos a trabajar con la máquina que es la mejor manera de ver cómo funciona. Hemos hecho un pequeño proyecto en este caso es un dispensador de cintas lo hemos diseñado para que sea obviamente cortado en la máquina y en contrachapada de 10 milímetros para que veáis realmente la potencia que tiene. Ves en el diseño unos ensambles de dedos que deben ir ajustados con mucha precisión. El proyecto que estamos realizando es un proyecto de corte y vamos a tener en cuenta tres parámetros importantes. La potencia del láser que va a depender mayoritariamente del material que se mide del cero al cien por cien. La velocidad de dicho láser que va a ir un poco junto con la potencia para que consigamos ese corte perfecto sin pasarnos y el número de pasadas para no ser demasiado insistentes en ciertos materiales como puede ser la madera en este caso que se puede inflamar. Esto no es peligroso porque como dijimos antes la máquina cuenta con un sensor de fuego que la detendría en caso de encontrar una llamarada pero tendríamos que volver a reiniciar la máquina. Recuerda que antes de poner la máquina en funcionamiento tenemos que regular la distancia del láser a nuestro material. Para ello utilizaríamos la galga que nos sirve de regulador de enfoque ya sea para cortar materiales o grabarlos. Una vez que tenemos la altura ajustamos los tornillos laterales. La segunda comprobación que tenemos que hacer antes de poner en marcha la máquina será comprobar que el corte o el grabado coincida con nuestro material. Para ello la máquina hace un recorrido y nos enseña el perímetro máximo en el que se va a mover. Esta comprobación se puede hacer o mediante el software o mediante la cámara incorporada que lleva nuestra máquina. Nos sirve para tener una visión cenital y poder centrar fácilmente en el área de trabajo nuestro corte o grabado. Ves como el láser va recorriendo a toda velocidad y de forma muy precisa el perímetro que le hemos marcado. Nosotros en este caso hemos hecho tres pasadas y es suficiente para el contrachapado de 10 milímetros que estamos utilizando. Y ahora vamos a poner en marcha el mismo trabajo pero para las ruedas. Puedes ver que lo más increíble de esta máquina es la precisión absoluta de los cortes y el encaje perfecto que tiene nuestra pieza. Recuerda mantener la bandeja inferior limpia de residuos por motivos de seguridad. Nosotros vamos a ir asamblando nuestra pieza con cola blanca y ves cómo el encaje perfecto de las piezas las mantiene mientras seca la cola. Aún así vamos a colocar dos sargentos para asegurarnos de que hay una buena presión y una buena adherencia. A continuación mientras seca la cola vamos a ir colocando las ruedas con las cintas ya puestas y un eje. Aquí ves el resultado final con nuestro dispensador pintado y acabado. Desde el punto de vista del corte, ¿para quién es útil esta máquina? Para bricoladores o makers que necesitan la máxima precisión posible o bien para aquellos que no quieren el ruido y el polvo que genera otras opciones como puede ser una sierra circular o una caladora. Otra de las opciones disponibles es el grabado. Con ella podemos trabajar en una variedad de materiales como puede ser cristal, cuero, madera, metales y podemos añadir motivos decorativos o funcionales ya sea nuestros proyectos o nuestras herramientas. Antes de poner en marcha la máquina vamos a regular la altura del láser. Como hemos dicho antes con la galga de nivelación vemos que el último escalón corresponde al grabado. Aquí ves como para grabar la máquina hace un recorrido rápido marcando todas las zonas donde tiene que grabar. Y este es el resultado de nuestro proyecto de grabación. ¿Y qué es lo que más me ha sorprendido de esta máquina? Lo principal la potencia. Como has podido ver estábamos cortando contrachapada de 10 milímetros sin problema. En segundo lugar la precisión y la calidad con la que está hecha. Es una máquina que al fin y al cabo está cerrada. No tendremos ningún tipo de humo ni ningún tipo de ruido y cuenta con una cubierta muy precisa que nos ayuda a minimizar el ruido y junto con un extractor a eliminar el humo por completo. Pues a mí me ha parecido muy interesante esto que nos ha contado Bosco de estas nuevas tecnologías que van incorporándose cada día más en todos los trabajos y que nosotros tenemos que ir conociendo porque tenemos que ir avanzando con el mundo. Espero que a ti también te haya resultado interesante. Como siempre, que se haya merecido nuestro compañero Bosco tu like, que te suscribas al Canal si no estás todavía, acuérdate de dar a la campanita para decir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje. ¡Gracias!